Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más y esta vez es una noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero bueno, ya sabéis que en unos vídeos anteriores os conté directamente que por fin habíamos tenido un éxito en el tercer minijuego global Y os dije que el siguiente minijuego global iba a ser de puntos de combate, no en el árbol de combate Que hasta que no pasemos la liga no nos podemos desbloquear Os puedo decir que ya ha iniciado este cuarto minijuego global de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y os puedo decir que es eso, que tenemos que pelear bastante en el árbol de combate para conseguir sus puntos de combate O PSBs, como lo queráis llamar, puntos de batalla, vale, para así decirlo Tenemos hasta el 13 de marzo todos los jugadores del mundo para trabajar juntos para ganar sobre todo muchos puntos de batalla En el árbol de batalla, el árbol de combate Y por supuesto recibiremos un regalo si lo logramos Como os dije anteriormente, el tercer minijuego, los dos primeros fracasamos Pero bueno, era normal porque se acaba sin salir el juego y todo eso, nadie lo conocía Así que esta vez en este cuarto minijuego esperemos que también lo consigamos entre todos Y bueno, yo os comento eso, vale, que en el tercero ya se sabía cuál iba a ser lo que teníamos que hacer Pero bueno, no sabíamos, sabemos cuándo empezaba, empezaba el primeros de marzo Pero no sabemos cuándo acababa Así que ya sabemos cuándo acaba el 13 de marzo Y es eso, tenemos que ganar puntos de batalla, puntos de combate en el árbol de combate Es decir, pelear y ganar, ¿no? Por cada entrenador que vayamos venciendo, pues le van dando un puntito Me parece que era Y por supuesto, ¿cuál es el objetivo, no? De este cuarto minijuego Pues es llegar a 250.000 puntos de combate entre todos Así que yo creo que sí que lo conseguiremos, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos Ya sabéis que para guardar nuestros progresos Y también para inscribirnos en este pequeño minijuego global Tenemos que hablar antes con la asistente de los minijuegos globales que hay en la Festiplaza Ya sabéis, el menú, entramos en la Festiplaza Y directamente entramos en el castillo central Y la señorita que está en el mostrador de la derecha Vestida de hawaiana, por así decirlo, con el vestido azul Y como una cinta de color rosa, como si fueran flores Pues ahí directamente tenemos que hablar con ella Le decimos a los minijuegos Y que nos inscribimos a inscribir Entonces a partir de ese momento que nos inscribamos Todos los puntos de batalla que vayamos consiguiendo directamente Pues se añadirán al minijuego Eso sí, para que se vayan guardando nuestros progresos Tendremos que seguir hablando con esta mujer Si nuestro juego de Pokémon Luna No está sincronizado Bueno, no está vinculado, por así decirlo En la página de Pokémon Global Link Si lo tenéis vinculado directamente Cuando os vaya sincronizando la partida Y todo, si tenéis activo en internet Se mandará automáticamente Pero bueno, antes del 13 de marzo Hablar con esa mujer para que todos vuestros puntos directamente Se guarden, ¿no? Se manden al progreso total entre todos Para eso, ¿no? Para no perder esos puntos de combate Lo más importante de todo esto Que seguro que lo diréis Es cuáles son las recompensas, ¿no? Bueno, pues si no alcanzamos este objetivo Es decir, los menos de 250.000 puntos de batalla Los miembros que seamos de Pokémon Global Link Que lo tendremos vinculado Obtendremos 400 las festimonedas Los que no sean miembros Obtendremos 200 Si por ejemplo alcanzamos el objetivo Es decir, más de 250.000 puntos de batalla Pues los que seamos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 4.000 festimonedas Que para ampliarla nos viene muy bien Para los que no somos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 2.000 Es decir, justo la mitad Si alcanzamos el objetivo bonus Es decir, el doble de lo que nos han pedido Es decir, más de 500.000 puntos de batalla Pues directamente también obtendremos Aparte de las esas 4.000 o 2.000 Depende si estamos registrados o no Por alcanzar el objetivo Pues aparte de eso Obtendremos también una Pesobol Y luego también, por supuesto También de eso es todo global Pero claro, cada uno es individual Pues entonces Si vamos contribuyendo también individualmente Es decir, mínimo tendremos que hacer 3 puntos de batalla Por así decirlo Mínimo 3 Si llegamos a los 3 puntos de batalla mínimos Directamente ya entramos Y nos darán directamente 5 caramelos raros A los que seamos miembros de Pokémon Global Link Es igual lo mismo Que si alcanzamos el objetivo bonus Solo los que seamos miembros de Pokémon Global Link Así que ir a sincronizar Vuestro juego con Pokémon Global Link Os dejaré el enlace del tutorial abajo Y os digo que el evento Tiene vigencia hasta el 13 de marzo A las 23.59 horas Así que Vale Eso es lo que tenemos hasta ahora También seguro que me preguntaréis Si Pokémon Global Link funciona o no funciona Pues mira Realmente El Pokémon Global Link A los que teníamos las cuentas anteriores Es decir, de hace un año O dos Las que sincronizamos con Pokémon X Y si Pokémon Y O Rubio Omega Cifro Alpha Nos funcionan Vale Eso ya nos funcionan perfectamente Las que se han creado En noviembre, diciembre, enero y febrero Como han estado esos meses con fallos No funcionan Esas cuentas no funcionan Vale No sé si es que las han bloqueado A saber que han hecho Porque yo me he creado un par de cuentas Y no pueden entrar ninguna Me tendré que crear otra A partir de ahora Y bueno Supuestamente Varios de vosotros Varios usuarios Pues dicen Si esa cuenta no nos funciona Pues nos hacemos otra cuenta Y probamos Pues ahora parece ser Que si os creáis una cuenta nueva Directamente Pues ya podréis sincronizar Ya podréis vincular vuestro juego Pero De todas maneras De todas maneras También falla Vale Entonces todavía no está Como al 100% arreglado Pero bueno Algunos sí que os funciona Otros no Pero bueno Yo os comento Lo que hay en la situación Ahora mismo actual Y eso Hasta que no se arreglo nada Nos puedo avisar a todos Y es eso Vale Solo Si os creéis una cuenta nueva Ahora Con otro correo Y todo Y vinculáis vuestro juego Tendréis la oportunidad De que os funcione O no os funcione Eso ya sabéis Que Pokémon Global League Últimamente está muy mal Así que bueno Al menos intentar Pues eso Crearos otra cuenta E intentar vincular el juego Y las otras Pues nada Las dejaremos ahí Hasta que Nintendo Hasta que Pokémon De Pokémon Company Las borre O a saber No pues bueno Las dejaremos ahí No sé si están maneadas O a saber O siguen investigando O no sabemos Así que al menos De una solución Para los que todavía No son miembros De Pokémon Global League Os dejo como he dicho El enlace abajo Del tutorial De cómo se sincroniza Vuestro juego De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Y no os puedo contar Nada más Solo eso Participar en este minijuego Intentarlo De Pokémon Global League Dejarme en los comentarios Si os sigue funcionando O no sigue funcionando Vale Porque la mayoría De las veces Yo lo puedo intentar Pero claro Yo estoy aquí en España Los que estáis De allí de América No os puedo decir Si funciona o no funciona O si son de Francia Entonces Dejarme en los comentarios Realmente Si ahora os funciona Si quedando una cuenta nueva No os funciona Vale Dejarme en los comentarios Yo los leo todos Aunque puede que los lea Un poco más tarde Un par de más tarde O tres Pero yo los leo todos En los comentarios Sobre todo para eso Según el problema Que tenemos ahora De Pokémon Global League Y eso Quiero que cuanto antes Se solucione Para subiros el vídeo Que todo funcione Y podamos seguir disfrutando Esta pedazo de saga Como debe ser Al 100% Y sin problemas Así que no os comento nada más Con este minijuego global Solo eso Divertiros Pasaroslo bien Y a ver si entre todos Conseguimos esos 250 Mil puntos de batalla Así que nada más Gracias a todos Por ver este vídeo Seguir disfrutando Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!